Samia Chacha nos comparte la experiencia de ser parte del proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente, con el apoyo de Plan y otras instituciones públicas de Bolívar. Esta experiencia se genera en la parte alta de la parroquia de Guanujo. Que nos ha ayudado como mujer, como niña, nos ha ayudado a varias chicas a abrir los ojos, a mostrar nuestra fe de que como chicas, mujeres, niñas, a tener un futuro, a no quedar calladas, a seguir adelante, mostrar que hombres y mujeres somos iguales, sin distinción de etnia o sexo. El proyecto inició hace tres años atrás, cuando Plan vio el índice que muchas chicas menores estaban embarazadas, no cumplían una profesión, no tenían cumplido sus sueños, se veían frustrados. Comenzaron a trabajar en diferentes campos, en comunidades, en diversos lugares, a mostrar que las niñas pueden mostrar su vida, pueden crecer, pueden fomentar, pueden transcurrir un hermoso ciclo de la adolescencia, mostrando como niñas y niños una hermosa educación. Plan impulsó este proyecto, abriendo los ojos a varias niñas, que el hecho de ser mujer no es que tú mereces estar en la casa, no ejerces un cargo, sino ayudar, nos sembró una semilla de pocas niñas que somos, a crecer, a mostrar como mujeres, que somos capaces, activar la igualdad entre niños y niñas, y que ya no haya esa distinción. Eso por eso les agradezco del corazón al Ministerio de Salud, por ayudar a impulsar este proyecto, al Ministerio de Educación, por seguir esos ejemplos, mostrar en nuestros ámbitos educativos, a seguir fortaleciéndonos como niñas, a Plan Internacional, por ser los iniciadores de este hermoso proyecto, de mostrar a la vida social, a todos y a todas, que las niñas como mujeres, como niñas, podemos y sí salir adelante. Yo soy un ejemplo de eso, muchas chicas siguen detrás de mí, y cuando yo cumpla mis sueños de acabar el colegio, de seguir adelante, yo como profesional daría una semilla más, y decir, como dijo el maestro, yo también fui parte, y de esa parte mostrarnos más, no solo una chiquita parte, como hoy ya se acaba, como dijo desde el inicio, y de aquí cada uno, jóvenes y señoritas, de seguir mostrando, seguir mostrando a cada niño o niña, de cumplir su sueño, en especial un poco ayudar a las niñas, porque son más vulnerables, ellas sufren más abusos, y como jóvenes, los chicos, de ayudar a las chicas a conversar, de seguir adelante, trastornar en el colegio, mostrar ese ámbito, que somos iguales, y los chicos no sentirse superiores, sino ayudar a las chicas a su mismo nivel, y de corazón, agradezco a cada uno de ustedes, por ser parte de nosotros, como niñas, a seguir fomentándonos, y en ese ámbito, yo y mi hermano, para activar la igualdad, hemos decidido hacer un fondo musical, de corazón, cuando la palabra se acaba, con la música se presenta sus sentimientos. ¡Gracias! 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 Informa Ángel García